Bueno, le comento también que los primeros paquetes de uniformes y calzado escolar arribaron ya a Sonora van a ser distribuidos de forma gratuita en las escuelas de preescolar, primaria y secundaria a partir del 29 de agosto. Se trata del primer envío por parte de la empresa responsable de la confección de las prendas con más de 125 mil paquetes que van a ser repartidos en delegaciones regionales de la Secretaría de Educación en Cajeme, por lo pronto en Ures y Moctezuma.